¡Hey! ¿Qué más parceros? ¿Cómo están? Espero se encuentren demasiado bien. Les siento que yo estoy muy bien. Segan bienvenidos al nuevo video para mi canal. En el video del día de hoy, segundo día, yendo a Trocha. Ah, pues el primerito en subir. Ahora están los otros. Entonces, ¿qué ven? Hasta el final del viejito, que va a estar muy melo. La re buena. ¡Hey, parceros! Pues ya estamos subiendo para la... ...para charquitos. Corrito. Yo quiero parceros, y es para la trocha, porque está haciendo mucho calor. Ya les diré, oh, verán, si se quedan saltando, se van a quedar ronchas. Yo me arrezolejito. Es de lo lejito, es de lo lejito, es de lo lejito de copa. ¿Le crees? ¡Hey! Bueno, parceros, esto es mi puerta de chiquito. El otro mar es que están por allá abajo, el otro para la trocha, pero... ...no es parceros. la gente la gente la gente la gente la gente tiene un chalecito bravito bravo bravo no rillano que madre son mas bravo por ese calor o sea el roche desnudiendo y el ave vea mas vamos 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 chorrillo te lo ves te digo a ver chavo vete lo metí vete 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 voy vea vete vete no lo vete La mala es la que me quiera Ya estamos un rasecito De llegar a los charcos Quiero dejar un caminito Tengo la cartilla Porque si no se coge Siempre un vasito No, deja de ser malo La manguita, la manguita me devuelve Debe ser malo Me devuelve a la quebrada Debe ser malo En serio con la maldad hermano Hay que bajar eso Una trochita melita Tuki, tuki, tuki Ya está por el parcero Allá abajo Está el vaso Si yo si sabe Y por acá ya les voy a mostrar Que yo no quiero quedar con mañitas Con mañitas Porque ya, paremos la otra Bien Te voy a darle suavecito Ok, ahí está el parcero Si no ¿Listo? ¿Dónde está? ¿Listo? 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 espero les esté gustando el viejito que ya empezaré lo bueno ya muestra los charcos así que ya para abajo papi ya bajan los otros para abajo papi como se pago mi papá ay ya va ah ay 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 por allá en el surdo y el peca pero no sé dónde se hace más que estamos con dios por esos árboles por allá mami no es para la agua ay llorilas que va trancado no 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 pero el primer día que fue ayer vinimos fue a los altos y saco fuimos a los altos andamos y ya íbamos en pachartitos y ahora sí íbamos a los altos todos estos pendientes fuera ya ya es la naturaleza mi gente Chamo que Melo peso mi papá hare hasta ciento Vamos, parceros, vea pues, ya llegamos a los charcos, vea pues, ya llegamos a los charcos, vea nada más, vea ya estamos parqueando las ciclas, al zorrito y a los parceros, ya llegamos a los charcos, vea pues, ya llegamos a Amalia con el chiamito, con el ritmo. Amalia con el chiamito. 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 ¡Hola! ¿O no es el mío? ¡Muchas, sirvas! ¡Pues para llegar a la tirada! ¡Muchas, chas, chas, chas! ¡Ven vas! ¡Muchas chas, chas! ¡Muchas chas! ¡Muchas chas! ¡Muchas chas! ¡Muchas chas! ¡Muchas chas! ay parceros hasta acá llega el viejo el día de hoy no lo olvides dejar su lado y activa la campanita y suscribirse la rebuena y el que a lo que fue puta no subió no porque no se subió una vez con zurdo y la otra si a tirar el charco me dio miedo no para sumar que ya van por allá